Esta es una de mis palomas mensajeras y la comparto porque desde que era niño soñaba con tener un palomar y disfrutar del vuelo de estas aves que pueden llegar a alcanzar hasta 700 a 1000 kilómetros volando en un día y con velocidades hasta de 90 kilómetros por hora. Esta reflexión surgió al abrir la puerta de este palomar que está detrás de mí y tomar esta fotografía donde mi mascota Aquila quiso atrapar a la paloma que obvio la superó en velocidad y se remontó al cielo junto con las demás que la esperaban ya en el aire. Al observar las aves y en este caso las palomas mensajeras recordé que a los sueños y a los propósitos hay que ponerles alas, hay que alimentarlos y en ocasiones hay que arriesgar para que se hagan realidad. No son casualidad, son causalidad. Así como esta cachorra quiso frustrar el vuelo de mi mensajera, hay personas alrededor nuestro que desean a veces vernos arrastrándonos e impedir que podamos volar, impedir que tú vueles. Metafóricamente hablando y como lo suelo hacer, las alas a mi modo de ver empiezan a crecer en los humanos cuando definimos la vida que deseamos. Y apartarnos de las opiniones ajenas que en gran cantidad de ocasiones lo único que hacen es frustrar nuestros sueños, demeritarnos, demeritar, juzgar lo que cada quien decide alcanzar y especialmente quieren decirnos cómo deberíamos vivir. Los que cortan las alas a veces están en la misma familia, en los amigos, el trabajo o el entorno cultural, social, y donde cada uno se mueve y le quieren indicar cómo supuestamente debe vivir. Atención a la palabra, tú deberías vivir. ¿Cómo reaccionas cuando aparecen esos seres que desean cortarte las alas? ¿Qué esperas para entender que las alas solo sirven cuando están abiertas? Porque cuando están abiertas es cuando hallamos la libertad. Así como todavía quedan en el planeta cientos de aves encerradas en jaulas, hay también millones de personas prisioneras de creencias, miedos, rencores y envidias que no las dejan volar. Personas sujetas a las creencias de otros, a los vuelos de otros y viven con las alas arrugadas pensando que las alas se las dieron a otros y que ellos no tienen derecho a volar. Por favor, tú también tienes alas, solo hay que descubrirlas y de ello te das cuenta cuando reconoces tu valor, tus habilidades, talentos y te mires al espejo interior, aceptando que necesitas más conocimiento. Bajas, lo buscas, lo digieres y lo aplicas. Los enemigos de tu libertad no son necesariamente personas, son los juicios que haces de otros y de ti mismo que te llevan a olvidar que el espíritu y la mente quieren la libertad y no camisas de fuerza. Cada ser humano es responsable de su paz y para evitar eso, pues culpa a los demás de lo que le pasa y así mismo evita luchar y comprometerse con una causa. En círculos casi perfectos, cuando la paloma mensajera se eleva, busca a su palomar a distancias lejanas para emprender el retorno a su objetivo, que es su nido y su familia. Todavía no se ha determinado de forma precisa cómo funciona el sistema de orientación y navegación de las palomas mensajeras. Pero hay un hecho cierto y es que a través de siglos se ha demostrado que son capaces de orientarse por campos magnéticos, terrestres y con otros sistemas de navegación auxiliares como el sol y la vista, ya que son capaces de ver hasta 40 o 50 kilómetros de distancia. ¿Cómo estás orientando tus sueños? ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Qué vuelo deseas hacer y lo estás postergando? ¿Estás limitando tu vida a lo que otros dicen de ti? ¿Estás prisionero solo en lo que ves porque eso fue lo que te enseñaron? ¿Te quedaste con el aprendizaje viejo? ¿Cómo sería tu vida si elevaras tus ojos al cielo y despegaras tu mirada del piso? ¿Te han roto las alas? Por favor, recuerda que si en el pasado esto ocurrió, solo es un mensaje que hay que buscar otras formas de volar. Para eso se rompen las alas, para buscar otras maneras de vivir. Hay gente con alas rotas en sus trabajos, en sus relaciones de pareja, en su vida financiera, en su salud, hasta en su paz interna. Si esto ha ocurrido, el milagro es que las alas pueden volver a crecer y puedes retomar la altura con nuevos rumbos, decisiones y aprendizajes. Los enemigos del vuelo te prefieren dócil, sumiso, domesticable, porque así te impiden extender tus alas. Pero así como las alas son la vida de un ave o de una mariposa, los sueños, la dignidad, la identidad y la originalidad son los que te hacen saber que eres libre. ¿Qué tanto has probado tus propias alas? ¿Qué libertad le das a tus pensamientos y a tu ser para volar? ¿Quién te dijo que las alas eran sólo para las aves y no para los humanos y para soñar? ¿En qué instante de tu vida te quedaste caminando y olvidaste que podías volar? Creo que si nunca has probado tener alas, el inicio es mirar lo posible donde antes parecía imposible. Es alimentar tus sueños, esos sueños secretos y saltar por la ventana de la decisión a sabienda que puedes tener tropiezos. Conozco historias de palomas mensajeras que en grandes recorridos se encuentran con tormentas, halcones, águilas, lluvia, montañas muy altas que deben sobrepasar para llegar a su destino. En ocasiones, nunca llegan, pero se atrevieron. Lo hicieron. Creo que si con alguno de esos obstáculos que mencioné antes claudicaron y llegó su muerte, esta no fue trágica. Fue feliz. Porque quien le tiene miedo a la muerte, quizás lo que le tiene miedo es a vivir. Mi amigo, si esperas un milagro, te presento estas opciones, estas oportunidades y puedes hacer los milagros realidad con fe, con seguridad, autoconfianza y entender que llevas años en la escuela de la resignación y lo que necesitas es ser alumno de la acción. Alumno de quienes te ayuden a despertar, a salir de ese letargo y la queja para tomar las alas de la paciencia, la constancia y la lucha permanente por un objetivo que es lograr la libertad de tu ser y ser tú mismo. El tiempo pasa rápido, la vida se esfuma en segundos y como lo expresara la escritora Ana Claudia Antunes, mantén tu fe para ir alto y volar, incluso después de tantos dolores y tristezas. A pesar de eso puedes pasar de una oruga a una mariposa. La vida es un segundo, cambia en instantes y estás llamado a crecer ahora. Buen coaching, buenas preguntas para ti que sigues este canal y que quizás te has beneficiado con estas reflexiones. Si hace sentido lo que aquí he expuesto hoy, compártelo, escríbeme y cuéntame de tus alas, de tus vuelos. Si hay algo parecido a tener alas es cuando te curas de esa rabia, de esos miedos, de esas culpas, de esas creencias limitantes y te atreves a soltar eso que te impide volar. Según los libros sagrados judio-cristianos, la primera paloma en ejercer como mensajera fue la que le llevó a Noé el mensaje del retroceso de las aguas después del diluvio universal. y según mi intuición este mensaje te llegó para que salgas de la zona de confort, te acerques al abismo, des un salto de fe y mientras caes descubras cómo desplegar tus alas. Si sabes a dónde vas mucho mejor, pero si no lo sabes el solo milagro de extender tus alas hará que los vientos te ayuden. ¡Gracias! ¡Gracias!